¿Qué pasa si el gobierno no gira el detecto? Y tiene que estar aquí adentro. No lo termino en la de hacer los llantes. A este cilindro, a esta nota le cambiaron cada mes o cada tres semanas el cilindro. Supongo que el detallio principal era la bomba de aceite y nunca revisaron. Esto no es ligar aún así. Esto no está lo mismo. A ver si se está dando un piso. Otro problema que tiene no se viene. Suena mucho fuego. Pero ya va. ¿Qué va a hacer? Cambiar la onda.